Transportistas se manifestaron a las afueras de las oficinas administrativas de ASUR al ser excluidos para operar en las terminales 3 y 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún. Y bueno, pues esa es la razón por la cual estamos aquí manifestándonos pacíficamente. Ignoramos las causas por las cuales no nos permiten laborar en la terminal número 3. Sin embargo, esperamos que puedan acceder a que podamos prestar nuestros servicios en la terminal número 3 y en la 4. Exigimos, exigimos no ser discriminados. ¿Cuál es el argumento que le ha dado? Ignoramos el argumento. Desde hace más de nueve años, dijeron se encuentran trabajando con una sola aerolínea, lo que les ha afectado gravemente en la disminución de sus ingresos con más del 60%. Florentino Medina fue cuestionado sobre si dicha exclusión se debe a que la empresa transportista está relacionada con el polémico sindicato de taxistas de Andrés Quintana Roo, al ser agremiados, a lo que respondió desconocer si es la causa. No podía yo decirte, ahorita somos como trabajadores los afectados. ¿Son de diferencia? No, somos operadores que tenemos nuestro propio sindicato aquí con la empresa. ¿Pero también tienen alguna especie de relación con el sindicato? Pues podemos decirle que también son los dueños. De no ser escuchadas las peticiones, los manifestantes dijeron tomarán otras medidas, sin embargo, precisaron que la protesta se mantendrá de manera pacífica. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.